La Paredes y Antonio Aranda Reparecen juntos tras rumores de ruptura, mi engreída El velerín Antonio Aranda, más conocido como el activador Compartió una fotografía con la modelo a través de sus redes sociales En medio de los rumores de un supuesto distanciamiento Mi engreída acompañándome al trabajo Escribió el activador junto a la instantánea Pues pese a los problemas legales de Melissa Paredes contra el gato Cuba El bailarín se mantiene fiel a la modelo y no la deja sola Se olvida a su hija y reparece en redes sociales de mejor ánimo y alegre Tras enfrentamiento legal con Cuba Melissa Paredes empieza a acostumbrarse a vivir sin su hija Y pese a que no la ve ya hace dos meses Igual decidió celebrar su cumpleaños a lo grande y mostrarse feliz en redes sociales La modelo aún tendrá que esperar hasta el 13 de septiembre Donde se dictaminará si volverá a ver a su hija O seguirán las restricciones de alejamiento contra ella Ante ello la modelo colgó una historia en Instagram Donde aparentemente se la ve de mejor ánimo Incluso sonríe mientras toma una taza de café desde su habitación No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos Y activar la campanita de notificaciones Nos vemos en el próximo video